Décimo Quinto Festival de Cine Chileno FECILICH Teatro Municipal de Casablanca Del 2 al 4 de Febrero Ven a disfrutar de lo mejor del cine chileno para toda la familia Jueves 2 de Febrero 19 horas Papá al Rescate Viernes 3 de Febrero 19 horas El Castigo Sábado 4 de Febrero 19 horas Nahuel y el Libro Mágico Taller de Animación para Niños y Niñas Jueves 2 y Viernes 3 de Febrero De 11 a 13 horas Entrada liberada Más información en www.fesich.cl